Mira, esta es la primera vez que lo hacemos tan cerquita, ¿no? Estamos pegados. Miren, nos pueden ver en la página web. Deja ver cómo me veo allá al lado tuyo. ¿Cómo te ves? Con más pelo. Yo te veo más pelo que vos. No, eso sí. Ay, no, pero baje la camarita para que salgamos. Es que tenemos la casa llena. Nunca habíamos tenido tantos invitados. No, no, nunca, nunca. Menos mal que escupieron todos en el avión. Entonces me botaron, me pusieron a mí aquí al lado suyo. Sí, a compartir el micrófono. Pero pégese, no tenga miedo que yo no muerde. Pero es que la cámara se fue. Ahí está, pero no importa la cámara. Tenemos grandes invitados en casita. Usted se imaginará que trabajaron durante dos años juntos en la televisión. Sí, en Venezuela. Se convirtieron así como uña y mugre como usted y yo. Fíjense, no sé, hay que preguntarle a la única... ¿Quién es la uña y quién es el mugre? Eso es lo que hay que preguntarles. Están buenísimos. Pueden verlo por la cámara para que no vean que es mentira. www.exitos107.com Bueno, empecemos por las mujeres. ¡Jean Marie! ¡Buenas! Las más bellas siempre. Manuel Silva, el más guapo. Muchas gracias, lo dijo ella. José Rafael, divino. Aquí estoy, muchas gracias. Y me falta el papacito, Led Varela. Gracias. José Rafael Guzmán, Manuel Silva, Led Varela y Jean Marie. Así es. Bueno. Somos los que estamos. Somos los que estamos, nos falta Luis Chateín, pero quizá lo tenemos trabajando en otro lado. Sí, está muy anciano también para estar acá. Y Alex, Alex, un calvo que no ha llegado todavía. Está en Panamá, está en proceso de llegar. Bueno, bienvenidos a Éxito 107. De verdad que es un placer tenerlos por acá. Y entonces cuéntenos un poquito. Empecemos por el principio. Un showzazo, súper pegados, dos años trabajando, un poquito más de dos años trabajando juntos, ganando un poco de dinero, súper famosos, paraban tráfico, la gente se quedaba en las casas viendo el programa. Se quedaban en las casas porque era muy tarde en la noche, la verdad. Y no podían salir porque la cosa está muy peligrosa. Claro, mejor todavía. Sí, sí. Estaban casi secuestrados, obligados. Casi, sí. Estábamos salvando a la gente. Y de repente, ¿qué pasó? Bueno, el gobierno, el programa tenía corte político, Chata en TV era un programa que hacía una crítica política, una crítica social a través del humor. Entonces el gobierno se sintió bastante incómodo y comenzó a ejercer ciertas presiones en el canal. Nos venían con cosas como, mira, no quieren que mencionen el nombre directamente del presidente, no quieren que mencionen el nombre directamente del presidente de la Asamblea Nacional. ¿Sabes? Ese tipo de cosas. O sea, no quería que hablaran. No. Bueno, pero se encontraba siempre la forma de darle la vuelta, ¿no? Y tú igual, si hablas de la noticia y la gente estaba informada, sabían de quién estabas hablando y del personaje que lo dijo. O lo imitabas o hacías algún comentario que te llevara a la conclusión. Hasta que finalmente, bueno, digamos que terminamos de tocarle los nervios suficientes al gobierno y decidió solicitar ya que nos sacaran del aire. Y el canal le puso a Luis, digamos, el ultimátum de, mira, o salganse, digamos, retírate, sal del aire, porque son puestos de trabajo los que están en juego, es un canal completo. ¿Y cómo les cayó el 20? O sea, ¿cómo fue la noticia para ustedes? Bueno, yo estaba aquí en Miami, era el único que no estaba con el grupo y recuerdo que justamente ese día tenía una reunión con un abogado migratorio. Y salí de la reunión y me tomé un café en la calle del frente y me puse a llorar. Me dio como una crisis nerviosa, también por no estar con ellos, porque había sido, fue un programa muy luchado, era el programa más visto de Venezuela. Y bueno, fue muy rudo, pero a la vez siento que el mismo gobierno nos dio la mejor despedida porque nos fuimos en el momento más alto. No tuvimos ni chance de tener un bajón, siempre estuvimos altos y nos sacaron en un momento en el que estábamos muy fuertes y eso hizo incluso que fuera más impactante en Venezuela porque todo el mundo supo que había pasado. Nos extrañaron. Manuel, tengo entendido que, por ejemplo, ustedes son los propios libretistas, ¿no? Ustedes son los que se encargan de, o se encargaban de hacer de alguna manera como los sketches, la producción, cuéntanos. Sí, los guiones los escribíamos el señor Ledo Arela, José Rafael Guzmán, Amaris Páez, que era nuestra jefa guionista, y Manuel Silva, que soy yo. Y sí, bueno, era un proceso donde muy temprano teníamos que despertar y empezar a revisar noticias, escribir el guión y tenerlo listo a las 2 de la tarde para que Luis lo revisara de arriba abajo, esté cómodo con él, cambiar algunos detalles y empezar a grabar a las 4. Esto todos los días porque el contenido del programa era diario y con el contenido es lo que está pasando. Entonces la producción y la escritura del guión tenía que ser de mañana a tarde, grabar y volver a usar en la noche. Así era. Y no se imaginan el estrés que era para nosotros a veces no tener, por el apuro del día, algunos materiales que teníamos que resolver. O sea, que era un ejercicio constante de creatividad el programa para resolver las situaciones con los materiales que teníamos y para darle la vuelta al contenido para no ser ofensivo para el gobierno y poder estar escapando de esa perseguidora que nos tenían.